Si, no me protecciones, tío, lo sé, lo sé. Elu, si fuese, no me protecciones. Si, no, no se puede jugar en los WGC de Picarus. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola, Yuki, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yuki? ¿Qué tal? 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 Mira, no lo ha hecho. No lo ha hecho. No lo ha hecho. No lo ha hecho tío. Mira que lo sabía digo. Me revienta a todos Sí, pero Bandeo Scarf me hace un Cristo a todos Tiene que ser Scarf o Bandeo, tiene que serlo sí o sí Vamos a ver si es Scarf o no Si no, ha perdido es al río Tengo que meter a Maruwa para descartar que sea Scarf o Bandeo Y yo en Vita en Vitao Es Scarf o Bandeo porque ya tiene que cambiar de Pokémon ¿Vale? No me da, pero ahora muere Me voy a meter a Ursifu otra vez Esto es una lucha entre Ursifu y Maruwa Y la va a ganar Ursifu Porque cada vez que entra me juega con mi mente ¿Sabes? Esto es Buah, como pega el cabrón Crítico Era muchísimo, tío Sí, pero dos no Ahora mi pregunta es Sé que este lo aguanta, pero ¿este aguantará la hostia? Porque necesito que aguante la hostia, chicos O sea, este no lo sé Pero como no lo aguante hemos perdido, eh Me va a volar Nada, hemos perdido Es que Walsh igual sí que lo aguanta, pero no se lo voy a matar Por la parte especial no aguanta una mierda Entonces si le pegamos el hidrobomba lo mato Pero crítico me va a hacer mucho daño Ahí está, ahí está Vale, Walsh igual sí que confío en ti No falles ¡Vamos! Siempre papaguasi Siempre papaguasi Siempre papaguasi Siempre papaguasi Siempre papaguasi Es que tiene mucho bulk, tío Papaguasi tiene mucho bulk Mucho, mucho bulk Mucho bulk Y la aguantó Sí, sí, es bander Y la aguantó Seguirea Seguirea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Apaguase tío Menos mal Esto lo ganamos, aunque cambie y se le genere de vida, no aguante el Invite Tangruz, ni aguante el Invite Corbinator que tenga Casco Dentado Me quedan tres turnos de Trigrum Golpe, golpe, golpe No puede ganar No puede, el pájaro sado lo aguantamos El golpe de acero lo aguantamos El body press no me da Está hecho, bombar agua Joder Vamos, hostia wusi wusi, tío Hostia wusi wusi, hostia wusi wusi, chicos El que ha dicho puto asco de malware Seguramente jugará todo murallas Y un volcarrona No, es roll Tío, escúchame Samuel, es roll, o sea El papawashi Si que lo calculamos Le tengo 2-5-2 en vida Y él es muy bulk, sabes Creo que es roll de aguantarlo Voy a calcularlo Dime, Samuel, buen combate Por cierto, tío Voy a calcularlo Es que estaba pensando Digo Ese guto no lo aguanta ni borracho Digo, el único que lo puedo aguantar Es papawashi en grande Y por eso te la jugaste mucho Delante de De Marowak, eh Si llego a saber Que no ibas a cambiar O sea, que no ibas a hacer No ibas a hacer golpe bajo Me quedo y no me quitas nada, eh Con el bocajarro Sabes, Samuel Pero buen combate, tío Buen combate Este combate se ha acabado bien No he hecho El tiempo no nos ha jodido ¡Suscríbete al canal!